Más información www.más.org 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 Más información www.más información www.más.org No, pero se le acumulaban acá... ¿Qué carra decir eso? Ayúdala acá, pásalo. Va a ser lo que vos hagas, si vos caminas, caminas, si vos parás, para, es automático. Es tranquilo, andamos con toda la confianza, siempre caminamos adelante. No sé si le me llevas clarito a pasear, decí la que va a ser yo. Para contarte... Estamos viajando hacia Miramar, acá se lo ve al pibe, que es el copiloto, el que conduce, es Oscar Horacio, que no se lo ve casi. Ahí levantó la mano, el pibe también. Y acá tenemos a la artística del grupo, a la chile, después volvemos. Nos vamos firmando por el camino a Miramar, pero se va a mover la cámara por el movimiento del auto. Es una zona de muchos árboles. Es por dicho, son arbustos. Es muy linda y hay poca gente. Es muy relajante. Es muy relajante. Es muy fácil imposible. Hacemos las quincenas, claro. Paro porque se mueve, chau. Acá seguimos camino hacia Chapalmalal. Es mar, tiene un color precioso. Se mueve la cámara. Ahora filmamos Chapalmalal, ¿no es lo que se hace? Sí. El lugar de descanso de nuestro bienamado presidente. Se lo filmamos para la fan número uno, Miramar. Vamos a Chapalmalal. Vamos a Chapalmalal. Ay, salta. Está todo muy tranquilo. Estoy esperando a que aparezca la iglesia, que me encanta. Ahí está la iglesia. La campinita. Es de la campinita. Acá está la campinita. Esta es la parte presidencial. Estoy volviendo hacia Miramar, el palajo del mar es hermoso, ve que es el cerezo, y oye el viento, pero está caluroso. Pero, la esposa nos deja confirmar bien, y a su parte que me terminé hablo mejor, pero es muy breve. La cocina. Lo que pasa es que no vio muy bien. La manteca. Vamos a ver las manos de la campina, dejándose a prueba. En el final, 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 en el final. Ahora voy a firmar, esta no llegada. Ya me voy a cancelar. Ahí está la parola. Allí está la parola, hoy está la parola. Hay que estar en el final. ¡Gracias! Esto van a quedar... con perros. Estamos con los políticos horneales de Mirabana. Mi nombre es Reo, y la danza en el agua. ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Hacia el holandés de Mirabana, para venir! Este vijillo está en la punta y acá vamos a ir hacia Balcán, se mueve mucho porque el auto se mueve mucho, ahí está. Comienza a girar a sal y a mar y a balcán, pero voy a saltar en ese momento, eso me apesa. Salta mucho el camino, acá también, es terrible la venta, el sol, vamos aliento y mira, salta con la remuneración.